Fuiste, tú me dijiste que no volvía al otro día y ya va a mente, corazón y ya va a mente, dulce amor, ay negro, no me maltrate, si tú sabías, ay que no volvía, 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 es un americano de verdad, amor, ay vuelve, que tu casita, se está cayendo, y yo no tengo, ay que me apriete, que me venga, que pensé, que me pago, nunca iba a llegar, y no lo es que te marchaste, pero tus letras, ya no me llevan como antes, y si tú cantas, no me hablas de amor, Que un día debil después Me voy a beber Dos de botella Me voy a beber Dos de botella O la pago yo O la pago yo No, 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 no Ay, sí, sí, sí Pero de allá No, pero no, Mauri, no, no, no Ahí sí, ahí sí, ahí sí Wow, pero ¿qué es eso? Los plátanos, o sea, no la vidria Señores, ¿y ustedes no han visto Los conciertos, por ejemplo, de Tony Bennett? ¿De quién? Tony Bennett Tony Bennett, por ejemplo Tony Bennett, por ejemplo Tony Bennett Aquafly No, 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 Tony Bennett con Lady Gaga ¿Cómo? Lady, con Lady Gaga Abrazame fuerte, Lady Gaga Oye, Tony Bennett Oye, oye, oye Tony Bennett Yo fui el que dice que Lady se quede gaga Yo fui el que dice que Lady se quede gaga Oye, 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 que chulo, oye Oye, oye, Tony Bennett Oye, Tony Bennett Oye, a Tony Bennett no le cambia la voz No, oye, 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 oye Oye, oye, oye El que dice que tú me viste a ti Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye Cuando uno está bebiendo en su casa Señores, eso es lo que En un momento uno jala bailar a la mujer suya No En un momento uno jala bailar a la mujer suya Yo no tengo que dejar la radio Yo no tengo que dejar la radio Y golpeo en una mesa también ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dé mi cabeza, ya niña! ¡Anda a comprar cinco yumbo! ¡No! ¡Cuál es el baño! ¡Yo te he doblado! ¡P ребien cinco yumbo! ¡P ребien cinco yumbo! ¡Pr rame, m—! ¡Yo no—! ¡Yo no debo yumbo! ¡Aaau! ¡Jumbo! ¡Coño, pero que eso! Pero oye, ¿y cuándo fue que te cambié el Paraguay? ¿Habrá allí yungo? ¿Qué no veo yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una foto, pero eso fue una época de mi vida ¿Usted sabe lo que usted es? ¿Usted lleva eso en su ADN? Yo antes yo recuerdo que yo iba a Ludovino a la Tunti A comer Gianni Keke, a beber cerveza Y ahora beben copas aflautadas Un vago recuerdo Un vago recuerdo Él tiene una foto mía ¿Tú no te acuerdas de eso que te ha tomado? No sé, no recuerdo Yo iba mucho donde Elía Tiene un home que se llama Elía, que tiene un comedor ¿Qué es eso? Haga como lo pinche el profesor Que aunque su enfoque sea el home, miran para atrás Y si hay una gente en segunda No, yo yo por ahí Porque tú no quieres cantar su bachata Y me beses su yumbo No, mi amor Tú no atravesas el perímetro de la ciudad ¿Cómo perímetro? El perímetro de la ciudad O sea, tú no lo traspasas Lo mío es el polígono A mí tú me hablas de la Winton Churchill para acá ¿Usted no vio a la Venezuela? ¿Venezuela? ¿Venezuela? Pero usted se está perdiendo de un mundo Yo fui una vez a la Venezuela Una vez Ajá, ¿a dónde? Bueno, a compartir Creo que había una discoteca Que se llamaba Ícaro Creo que era Ícaro ¿Usted tiene un cuarto de música? Ícaro Al contrario Nadie le va Lo que pasa es que tengo unos niveles de música Que por ejemplo ¿Cómo yo invito a este equipo A que vaya a mi cuarto de música? No, es fácil No, es fácil No, es fácil El último que fue a ese cuarto Usted le quedó hasta el pasaporte Lo llamó El pasaporte Quédate con él Quédate con esa banda Quédate a ver que ya está el pasaporte Profesor, tengo una pregunta importante Profesor, su paladar le cambió ¿Con la edad o con el dinero? A eso voy, profesor Eso lo que le estaba diciendo un día Un mal día Cuando usted se dio cuenta De que ya no era tan pobre Entonces dijo ¿En qué momento fue? Comenzó a buscar en Google Y que déjame buscar artistas finos Famosos Y músicos No saben nada de eso Yo comenzó a buscar Cantantes finos y caros Música fina Y comenzó a notarlo Y se lo memorizó todos los días Todos los días Todos los días Para fingir Que él tiene buen gusto Pero es mentira Fingidor En el fondo de su ADN Usted tiene su jumbo En el fondo de ADN Usted se está comiendo un yani queque En el fondo de su ADN Usted se está chorreando Una empanada del colmado Así de jamón y queque ¿Y el colesterol? No, no Yo no puedo En el fondo de su corazón Usted está sufriendo Cada vez que se come Digo una ensaladita Al aire ¿Sabes cuál fue mi Comida de hoy? ¿Cuál? ¿Eh? El Mongolian Grill ¿Qué es eso? ¿Qué me dijo aquel? ¿Eh? ¿Qué me comentó? ¿Me cuantó un chingo? ¿Me cuantó un chingo? ¿Qué tal linda? ¿Verdad? Porque usted está tan cariñoso Le traje un chingo Yo me comí a comer un arrozito blanco Con dos caras de payasos ¿Y qué son esos? Dos huevos No Señores, las redes sociales Se están quemando En este programa Oh, padre Va a caer ahí ahora Que te toca lo tuyo Lindo Dios mío Él no va a abrir la llamada Señores, la gente está mala Mala, mala, mala Dios mío Mira, en este momento Nos está mandando Nos está mandando foto De la calle de Frank Sinatra A propósito de Su natalicio En el día de hoy Dice por aquí Dice por aquí Dice por aquí Anderson Desmantela en ese programa Que Jochi perdió la humildad Al decir que bebe pequeña en copa Así no, profesor Dios mío Dice Oscar Desde Barcelona El que Que no bebe jumbo Jochi Hay que darle vacaciones para diciembre Y no escucha la música Que está sonando ahora Dice Pedro Gómez Que si juntarse con Jochi Santos A oír ese tipo de música Es lo mismo Que una 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 misa En una iglesia Ajá Dice fecho fechoría Fecho fechoría Dice A Jochi que se chequee la avena del gusto Tanta salsa buena que hay Si no que le pregunten al piloto Dios mío Cornelio Martínez Eh Mira lo que dice Dice Nofra Pérez Dice Nofra Pérez Que ya llegó a su casa Pero se quedó En el carro Yendo la jabladuría musical De Jochi Santos El mito musical Ay mamacita Este si es bueno Espérate Te voy a llamar Dice Jenny Leticia Que está felicitando a Nyonguito Que siempre la pega En cambio Mi amigo Santana Martínez Y dice que me recomienda A George Benson Lo conozco George Benson es muy duro A Gruber Que gasta John Benson John Benson es bueno A David Benoit Ese no lo conozco Creo que es pianista Creo No sé Búquenlo Búquenlo No sé mentira Para que se guaye Para que vea de verdad Creo David o Chris Benoit David Benoit A la prisionera no que luchaba No David Benoit Creo Creo que es un pianista Mira Porque yo he oído En tertulias musicales De amigos Ay malvado Si la tertulia Su concha De que en fin Quedó Jorge Exactamente Vamos a llamar A una persona Que nos habla De la pequeña El señor Manuel Angomás 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 Digo Llámeme Que vamos a hablar De la pequeña Espérate Dice Dice Yorata Jorge Santos No negocio Mi ron Dice que Hay que recordar Que los seres humanos Nos pertenecemos A los que nos alegra Dice Erick Paulino Que está en sintonía Desde Pensilvania Dice Dayana Almanza Dayana Almanza Que eso es música La que yo he estado hablando Me imagino No Ya lo que estaba diciendo Era volver mami Con tu papá Dice Judith Estefan Que nosotros Deberíamos llamar A doña Mercedes A ver que ella opina Ay si Vamos a llamar A doña Mercedes Por aquí dicen Que por eso Que doña Mercedes Los rellena Como un tipo Vamos a llamar A doña Mercedes Ajá Llámame a Correa Llámame a Correa Para llamar a doña Mercedes Que me mande el teléfono A doña Mercedes Exactamente Mesa 3 Dice Franklin Marte Que él no negocia Un cocinado Los sábados Ay si Dice por aquí Carlos José Que el trago Va donde den trompeta Dice Un llorará Con Jal de León Llorará Que se nos suele Un llorará ¿Cuál es un llorará? Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y hermano Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás Y llorarás Si nadie te deja Y dale Así te darás No me acuerdo Que si no me hagan Duele Te vas a arrepentir 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 Gracias. Está dando ya en la cartelera que habla en el rally de los borrachos que este año va a Chelo Chá. ¿Cómo? Chelo Chá. Vamos en primera fila. Ahí vamos para allá. Van Cambero, dice, yo quiero ver a Raulito cuando tenga hijos. Ay. A ver si va a estar de ñoño con los carros. El que tiene hijos. Te va a ser amigo de la chiquita. Eso es fácil, no tiene nada. ¿Qué? ¿Comprá otro? Mi mujer tiene su guagua, andamos en la D. Oye, que dices en la altura que el progreso es heavy y más cuando se nota. El progreso es heavy, dime si se me nota. Dios mío, increíble. El progreso es heavy, dime si se me nota. Tenemos dos más de las cinco. Dios mío. El progreso es heavy, dime si se me nota. Dice por aquí. Ay, Dios mío, qué risa. Dice por aquí, José Lito. El progreso es heavy, dime si se me nota. Que cuando el robo entra, a uno se le pone la lengua pesada y uno regresa a sus orígenes. Dios mío. Yo te voy a sellar. Profesor, pregunta Rafi Baez. Espérate, espérate. Le dice, aquí me está diciendo, bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a decir bienvenido. Diablo, Ochi Santos, mucho CD que tú compraste en la Venezuela donde el chino muerde. Sí, ya, ya, ya. Por allá, yo ahora no te acuerdas. Dios mío, Dios mío. Profesor Rafi Baez pregunta que si cuando usted grabó la misma vaina, se escuchaba ya. La misma pela. Pero él dijo la misma vaina. La misma pela. La misma pela, entonces. Por favor, documentense bien. Que si usted escuchaba ya en ese momento. Dile que todo iba muy bien hasta que se equivocó. Ochi, vamos a hablar a los niveles que los niños aquí no comprenden. Por ejemplo, usted sabía que Barbra Streisand decía que su ídolo y mejor cantante para ella era Johnny Matis. Johnny Matis. Y José José dijo que el mejor técnicamente cantando era Johnny Matis. Johnny Matis. Yo no sabía nada, fue como lo escribieron. Johnny Matis me encanta. ¡Ey, compadre! Johnny Matis. Vamos a ver. Ay, por fin. ¿Este te lo cuenta? ¿Este te lo cuenta? Espera. No, es Johnny Matis. No, no es Johnny Matis. Vamos a llamar a Goma que se sabe de cerveza y de beber, de tomar cerveza en copas. Vamos a ver si puedo hablar con Angoma. Donde quiera que esté Angoma en este momento. Vamos a hablar con Angoma en la vista. Espérate. Pasan con más que la vista. Dice por aquí que la música que yo oigo se oye muy buena, pero para dar unas olas roncadas después de un humo de cerveza. No, pero así no, Dios mío. Donde quiera que esté mi hermano Manuel Angomás, habla en el mismo golpe. Para saber la información y conocer cómo tú estás. Él quiere saber lo que está pasando. Goyi te está llamando. Goyi te está llamando. ¡Angomás! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Angomás! ¡Estimados hermanos! Mi querido Manuel Angomás Sí, sí, es bueno Aunque ahora que está pegado Que se llame un profesor ¿Qué dice mi gran profesor? Hermano Angomás, cuénteme ¿Qué opinión usted tiene? Cuando estos jóvenes Irreverentes todos Dijeron Que la cerveza no se bebe en copa Y yo dije que sí Que lo correcto Lo hermoso, lo bonito Lo sabroso Es tener copas de cerveza ¿Hay o no hay copas para cerveza? Claro Mira, primero aclarar hoy Que tú tienes muy la razón La cerveza es una bebida Que la cual la conseguimos De fermentación Y cada tipo de cerveza tiene su copa Coge ahí Para que podamos disfrutar De todo lo que es aromas Que tiene la cerveza No solamente el aroma Manuel Sino el cuerpo de la cerveza Claro Ah, porque tiene cuerpo Es una combinación Para los cerveceros Para nosotros La cerveza está viva Al momento que tiene contacto Con el oxígeno Una pregunta, profesor Podemos Podemos percibir perfectamente todo Entonces también es importante saber Que servir la cerveza garantiza Que la espuma Que se ve en la cerveza Protege el líquido A través del momento Que la consumimos Y no se oxida rápidamente Entonces para nosotros Lo que nos gusta la cerveza Es importante servirla siempre Y generar espuma Para que esa espuma También es la expulsión Del CO2 Y así no tenemos Esa sensación de llenura Que a veces la gente Cree que tiene Otro error, Manuel De la gente En nuestro país Lamentable Es el hecho De verse la cerveza Muy fría O sea, la cerveza Realmente Para tú Para tú poder disfrutarla Debe ser a temperatura ambiente ¿Estoy incorrecto O estoy incorrecto? No Ahí depende el tipo de cerveza Variada temperatura Nuestra cerveza Líder del mercado Que es presidente El Ajochi Es una cerveza Pinsen Que culturalmente Nosotros como empresa La diseñamos Para disfrutar La fría vestida de novia Entonces es casi Un ritual de la marca Y va muy de la mano Pero tenemos otra cerveza En el portafolio Como Estela Artoa Por favor Por ejemplo Es una de las Mis favoritas Es una cerveza Lager Tradicional Venga Que hay que tomarla A una temperatura Más alta Que la presidenta Lager Por ejemplo Para disfrutar Todo su cuerpo Estamos hablando De lo que sabemos De cerveza Pero es importante Es decir lo siguiente Culturalmente La República Dominicana De toda Latinoamérica Es el país Que tiene la cultura De cerveza Más específica Por ejemplo Para que tengan unos datos Los freezers Que utilizamos En la República Dominicana Para enfriar la cerveza Son únicos En el mundo Si Nuestros freezers Bajan la cerveza Bajo cero Incluso Y eso casi No se ve En la región Hay países Que vienen a aprender De nosotros En términos de Cómo tomamos Las cervezas frías Hay cervezas Para todos Estamos hablando De que tenemos Grandes tipos De cervezas De fermentación alta De fermentación baja Entonces si hay cervezas Que se disfrutan Mucho mejor Con una copa Pero también Nuestra presidenta Lager se disfruta Muy rica En la pequeñita Como dice Ñonguito Muy bien Una pregunta Una pregunta ¿Por qué Cuando tú le pones El dedo En la punta Al vaso La espuma Se queda Y no se bota No hombre No profesor Es una Es un tema De temperatura corporal Es una del líquido Ah Buen dato Pues se queda asusto Y tú le pones El dedo Y no sube más Y el pico botella ¿Para cuándo Hago más? Hago más Y cuando se te Se te congela Una grande ¿Es bueno Echar una copa De vodka O de ron Para descongelarla? Mira Desde que se te congela La cerveza Tu producto final No es el mismo Ya Porque una expulsión Del CO2 Y tu líquido No te vas a averiguar Si te congela El colmado Que te dé la cerveza Congelada O el negocio Devuélvese La que te traiga Una buena Que no se congele Muy bien Excelente Manuel Una cátedra Acabas Manuel Vamos de cerveza Tomando más Manuel Mira Manuel Vamos No juego Manuel Me gustó Vamos a hacer Una tarde Para hablar de cerveza ¿Te parece buena la idea? Yo feliz Tú sabes que en el portafolio Ahora mismo tenemos Una variedad muy grande De marcas Estamos trayendo incluso Unas marcas Craft Que la compañía está desarrollando En Estados Unidos Y que me encantaría Que tú la probaras Y cuando quieran Y el equipo también Así que Excelente Claro Cuando quieran Ahí dice Gracias Nos vemos por aquí Pronto hermano Un abrazo Mira lo que pasa La cerveza La cerveza La cerveza La cerveza La cerveza Gracias por ver el video.